Muy buenas a todos chicos y chicas, les habla Matías Pérez Gormás o Matichés, maestro internacional y el día de hoy les traigo un vídeo sobre la revancha entre el gran maestro y campeón del mundo Magnus Carlsen versus el iraní Alireza Fiorusa de sólo 16 años. Este match podría llamarse la revancha porque como pueden ver en un vídeo anterior analizamos cómo Fiorusa le gana en la final de la Copa de Charachera que tenía un ritmo de 3 minutos más 0 de incremento, o sea 3 minutos finish. Muchas partidas terminaron por tiempo mal, otras se desordenaron, ocurrieron muchos sucesos importantes que coronaron al joven jugador de 16 años Alireza. Esta vez el enfrentamiento se dio en el marco del campeonato por invitación de Magnus Carlsen en conjunto a la gran página Chess24, el cual consiste en 4 partidas a 15 minutos más 10 segundos de incremento donde si terminan empatados se va a un armagedón. Estos match no son eliminatorios sino que se van jugando con muchos jugadores como Nakamura, Caruana, Nepo, está por ahí obviamente Carlsen, Fiorusa, incluso Bacherla Graves está en este torneo así que un torneo muy fuerte y luego de haber contextualizado el torneo vamos allá. Obviamente ahora ya es un ritmo más lento, muy difícil que las partidas se salgan de control por tiempo y partimos la primera partida con Blancas, Magnus Carlsen, Negras, Alireza, Fiorusa. Se da nuevamente una apertura Ragocin, la cual sigue con movidas de desarrollo temáticas. Blancas, que es Magnus, va a pelear contra ese caballo de E4. Alireza agresivamente juega G5 como vía intermedia contra el alfil y parece que dentro de todo el blanco consiguió una futura masa central pero Alireza por su parte tiene un mayor desarrollo. Luego de F5 la amenaza F4 ya es muy fuerte Magnus debe jugar G3 Alireza en roca renovando la amenaza Magnus dama B3 poniendo un poco de presión sobre el peón y además sobre el alfil vean que es un juego muy exacto donde cualquier jugador podría perder ya en esta etapa de la partida o sea, si yo jugara esta posición de alguno de los dos colores muy probablemente ya hubiese colapsado ya que cuando revisé con el módulo estas partidas me di cuenta que en muy pocas ocasiones yo hubiese encontrado la mejor movida por lo tanto esta es una partida de altísimo nivel muy probablemente estaban bien preparados el negro ya amenaza F4 atrapando la pieza lo que obliga a Magnus F4 buena movida caballo A5 buscando esa debilidad dama C2 y C6 el negro ya está en una posición sólida con su enroque una casilla a la vista blancas alfil G2 negras alfil D6 poniendo más presión y Magnus rompe con C4 ese era un peón retrasado que había que poner a mover G por F4, G por F4 y alfil E6 Alireza se presenta como una roca tiene una buena posición y activa veamos que nos sirven tanto estos jaques ya que después de alfil E2 atacando la dama dama por F4 caería un alfil así que la partida sigue S por D5 Magnus decide que ya es hora de enrocar Alireza saca su rey con idea de traer un ataque rápidamente por la columna G y en estas posiciones donde el equilibrio dinámico es muy difícil de lograr Magnus realmente es un especialista siempre encuentra cómo crear problemas al rival y esta parece ser que no fue la excepción luego de caballo F3 es verdad que el caballo invade en C4 Magnus sigue su plan y juega este caballo E5 y luego de alfil por E5 que quizás esa ya sea una movida dudosa se sugiere mejor torre C8 apoyando este caballo a ver si es que se crea un peón pasado mantiene la raya también caballo C6 pero luego de alfil por E5 quizás siguiendo una vieja regla que dice que los caballos son mejores que los alfiles en posiciones cerradas puede que haya sido una imprecisión si bien Alireza sigue con su contrajuego Magnus es implacable en estas posiciones ya vemos cómo este alfil mantiene a raya ese caballo o sea, ese caballo no puede venir a ayudar al flanco de rey que es donde se desarrollan los acontecimientos por lo tal después de torre G6 alfil H3 vemos cómo además que este peón DF al doblarse hacia el centro descubre el ataque de la torre en F1 por lo tanto ahora ese peón empieza a ser débil negras deben ponerse a la defensiva por lo tanto Magnus toma la iniciativa se dobla Alireza busca complicaciones tácticas ya sabemos que ese es su fuerte torre FG8 ya está creando problemas obviamente acá el blanco eligió comer en F5 y luego de torre G2 pueden pausar el video y intentar encontrar por su cuenta la movida correcta bien nosotros proseguiremos a explicar este crucial momento de la partida las blancas tienen dos opciones para cubrir este punto por ejemplo alfil H3 o torre H3 torre H3 perdía y ustedes de nuevo pueden ponerle pausa para ejercitar su visión juegan negras y ganan la partida nosotros proseguiremos a explicar la movida dama por F5 muy muy buena ya que a torre por F1 se perdón ahí me equivoqué torre G1 jaque mate y se termina la partida por lo tanto las blancas tendrían que comer pero después no son capaces de recuperarse porque está el jaque mate al fondo y el alfil va a entrar en E4 y va a liquidar al rey blanco por lo tanto sigue alfil H3 muy buena Alireza juega torre por E2 si alfil por H3 torre por H3 se sugería dama F7 con la misma idea de dar mate en la octava pero Magnus tenía la fuerte alfil F4 y las negras no pueden hacer este sacrificio con idea de que torre por dama torre mate ya que viene primero el mate en H7 luego de que Alireza juega torre por E2 dama por E2 intentó alfil por H3 que obviamente está clavado y además te amenaza un alfil G2 Magnus luego de torre G1 las negras abandonan no hay forma ya de escapar de esta posición por ejemplo si alfil G4 ahora es Alireza el que tiene problemas en su última fila bien vamos con esta partida que fue una de las más emocionantes la segunda también vamos a pasar la apertura un poco rápido ya que siendo sinceros entiendo un poco las ideas de esta apertura pero las movidas no podría desentrañarlas del todo entonces no les voy a a a tratar de explicar algo que ni siquiera yo entiendo lo que más o menos es que el negro necesita mantener sólido su juego y maniobrar con el caballo E6 para llegar a una buena casilla en D4 por lo tanto estas maniobras las podrían quizá explicar mejor los jugadores que le hicieron muy pocos jugadores creo que entenderían cada movida magnus completa su plan con caballo D4 al mismo tiempo que Alireza también cumple su plan con F4 ambos llegan a unas posiciones deseadas para cada color recordemos que magnus está de negras y en esta posición creo que la posición es muy jugable para ambos bandos magnus se precipita con C4 que es una gran movida recordemos que los alfiles juegan mejor en posiciones abiertas y con C4 se puede abrir el centro y además se abre esa diagonal vamos a ver cómo fluye el juego además magnus dobla los peones de Alireza por lo tanto no es un peón limpio tiene contrajuego magnus luego de torre D8 torre B2 en Roque Alireza busca G4 y nuevamente un ataque por la columna G magnus juega esta sorprendente movida que es increíble la máquina no la sugiere pero tiene una profunda comprensión posicional luego de torre por D2 y alfil por E3 si nos damos cuenta las negras invaden el terreno enemigo este caballo en C1 es inútil la torre también y el rey negro está feliz ese peón está muy suelto luego de caballo D3 ya magnus recupera un peón luego de torre 1 alfil F4 buena movida rey H3 dama por C4 y vemos cómo en esta posición el blanco cuenta con 5 peones el negro también con 5 pero esto está muy aislado ese alfil es muy peligroso también el alfil que está entrando y la dama que tiene un gran radio de acción luego de alfil H6 torre B7 magnus come otro peón y parece que la partida está por ser finalizada por magnus que es muy bueno en estas posiciones pero luego de torre G1 torre D8 torre G3 y dama 1 magnus tiene totalmente el dominio de esta posición además que poseía más tiempo si mal no lo recuerdo y en este momento magnus colapsa tácticamente con un gravísimo error se notaba que magnus tenía ganas de vengarse totalmente de su nuevo archirrival alireza y juega torre D2 pensando que ya ganaba la partida en combinación de ese alfil y esa dama que está entrando o entrando por H1 se gana una mejor movida hubiese sido torre D4 la cual presiona a lo largo de la cuarta fila ayuda a traer el alfil a C4 y evita la gran movida que sacó alireza entonces luego de torre D2 los invito a dar pausa al video y calcular cuál es la secuencia de ataque ganadora para magnus Carlsen la movida es torre B8 jaque rey H7 y si no pausaron el video repito pausen el video y traten de encontrar cómo alireza da jaque mate bien luego de dama G4 buena movida dama F1 jaque torre G2 y las blancas no tienen más que entregar la dama ya que viene la fabulosa movida dama G6 jaque siguiendo de alfil por H y sería jaque mate si por ejemplo me hago un espacio con el alfil el mate sigue igual ya que a rey H6 torre H8 jaque mate por lo tanto magnus colapsó entregó su dama por torre para posteriormente rendir el match va 1 a 1 y si este video te está gustando no olvides que estoy impartiendo un curso de clases intensivas de ajedrez grupales al cual puedes adquirir las bases te las dejaré en el link abajo en la descripción van a estar muy buenas ya solo quedan 10 cupos por lo tanto si quieres aprovechar este momento de crisis para mejorar tu ajedrez y compartir en un grupo donde hay jugadores de sobre 2000 de los feed entrenando puedes unirte o preguntarme en mis redes sociales en las bases estará toda la información que te dejaré en la descripción seguimos con el match en la partida 3 sin embargo magnus saca su máximo potencial nuevamente un arrago sin magnus intenta otra variante y increíblemente magnus usa el máximo de sus recursos ¿a qué me refiero? a que le juega una posición tranquila las posiciones donde magnus saca su máximo potencial y al ireza se ve un poco incómodo vamos a ver cómo siguió la partida luego de al file 2 al ireza con negras busca c5 una ruptura y encontrar complicaciones creó una mayoría en el flanco de dama que magnus rápidamente explota ¿cierto? no va a dejar contrajuego si bien al ireza tiene acá unos peones pasados bastante fuertes magnus con a4 excelente movida los fija y no deja que se unan posteriormente vino a presionar el flanco de dama con sus torres torre c3 obviamente no quiere repetir tiene blancas y debe buscar el punto caballo 5 amenaza ya este peón y en c3 es mucho más fácil capturar este peón magnus ahora juega la increíble movida caballo d3 cambiando la mejor pieza del rival si torre por c3 dudosa o mala por caballo c2 y te atacan ambas piezas entonces magnus perdería calidad por suerte hizo caballo d3 dama b6 y torre a b1 en este momento alireza tenía su oportunidad de incluso anotarse un punto pueden pausar el video e intentar por su propia cuenta encontrar como alireza podía dar vuelta el match y terminar con ventaja quizás habiéndole ganado por segunda vez al campeón del mundo luego de c2 movida muy buena torre b2 dama 6 con una terrible clavada recuerden que el peón pasado siempre puede causar estragos al rival y luego de alfil f1 alfil c4 con inmensa presión chicos si en algún momento por ejemplo caballo por b4 a por b4 dama por b4 alfil por f1 torre por f1 el peón llega a dama y las blancas tendrían que entregar una torre perdiendo la partida ya que después de rey h2 la dama rápidamente da jaque mate por h6 así que alireza acá jugó muy rápido todavía le quedaba un poco de tiempo para pensar pero jugó muy muy rápido jugó alfil f5 que lo llevó a la derrota inmediata luego de alfil por d3 c2 torre por c2 recordemos que ese caballo está clavado y en esta posición magnus con su habitual técnica y mucho más tiempo obviamente se impuso no vamos a explicar esta posición ya que es de las típicas de magnus y vamos a ir rápidamente a la cuarta partida la cual definía el match magnus acá obviamente impuso su técnica y sus peones pasados vamos con la cuarta y última partida alireza intenta una española magnus usa la especialidad berlinesa que usó en su match contra anand en el 2003 alireza juega un esquema bastante creo que simple con un pequeño veneno posicional obviamente este caballo tiene su gracia gana un poco de espacio pero magnus demuestra nuevamente una comprensión en el juego tranquilo totalmente superior a todos sus contemporáneos a todos sus rivales vean como magnus simplemente desarrolla sus piezas y esto fue lo que más me impresionó se dejó doblar peones pero buscó la ruptura central y luego de que tiene una presión sobre el peón retrasado de 3 la posición a pesar de los peones doblados está totalmente compensada para magnus que tiene iniciativa y sobre todo Alireza lo tiene complicado ya que tenía que jugar a ganar esta partida intentó maniobrar pero la posición este caballo si eligiéramos cualquier casilla donde llegar no tiene ninguna casilla tan impresionante por ejemplo en C5 puede ser evitado con B6 solo quedaría E4 y yo creo que Alireza busca eso manda más F3 Alireza trata de presionar y luego de caballo G3 por fin llegando a E4 magnus ofrece cambio de damas Alireza parece que gana un peón pero miren su pobre estructura luego de caballo E6 caballo G3 magnus recupera el peón y con dividendos B6 B6 evitando C5 C4 no le importa magnus esto come recupera el peón y se liquidó todo rápidamente a pesar de que magnus podía haber ganado si peón por tiene jaque y luego le come el caballo pudo haber ganado presionado solo le servían las tablas para ganar entonces necesitaba asegurar el match y más o menos esta partida ya se pone normal simplificaron y magnus tenía un lindo truquito acá para asegurar las tablas un doble y asegura sus tablas bien así que si el video te gustó puedes dejar tu comentario dejar tu like compartir con tus amigos y si quieres mejorar tu ajedrez formarte conmigo y con otros chicos que están muy motivados esta es tu oportunidad lee la descripción te dejaré un link para que leas las bases y en cualquier caso me puedes consultar esto ha sido todo y nos vemos en otro video chau